Don Carlos González, buenas tardes, bueno pues preside uno de los organismos más sólidos y más prestigiados del boxeo en México, la FECOMBOX y dentro de este organismo está Juan José Herrero Ornelas, un comisionado de toda la vida del Estado de México hoy en este homenaje, que nos puede comentar de este gran mexiquense Mira Héctor, para FECOMBOX en general y para mi en particular es un honor estar aquí celebrando toda una vida entregada al boxeo y una vida entregada a la amistad Juan José Herrero Ornelas representa para los viejos del boxeo como somos nosotros, el maestro y el amigo Juan José Herrera tiene muchísimos años en el boxeo y quiero decirte que dentro de FECOMBOX privilegiamos la amistad y él ha sabido ser un amigo además de un gran maestro del boxeo además de un comisionado ejemplar con honestidad, con decencia y eso es digno de alabarse por eso esta iniciativa del Consejo Mundial y de FECOMBOX de hacerle un homenaje mucho, muy merecido créeme que es para nosotros un motivo de gran satisfacción en estar aquí Don Carlos, FECOMBOX como usted lo menciona, privilegia la amistad, el trabajo la labor de estos 35 años de Juan José Herrero Ornelas en el Estado de México donde ha ayudado a forjar grandes campeones mundiales y grandes campeones mundiales ¿Cómo la analizaría? Mira, vuelvo a repetirte, la carrera de Juan José ha sido honesta, ha sido total y absolutamente desprovista de intereses monetarios, económicos, clandestinos él ha seguido una línea, una línea del boxeo que es trazada por nuestro máximo maestro Don José Zulaimán de quien todos dependemos y Juan José la ha sabido seguir y honrar Juan José, aparte de sus altos conocimientos del boxeo pues hombre, adereza su función a nivel comisionado y a nivel gente de boxeo con una, aparte del conocimiento, con una amistad que le ha entregado tanto a boxeadores, como a empresarios, como a sus amigos de FECOMBOX Don Carlos González, le agradezco mucho sus palabras para boxear un ocaso informe Al contrario Héctor, gracias y qué bueno que estás aquí en este homenaje